Vale pues ya está, vamos a empezar con Battles Might o Smiths, algo así Lo tenéis en la categoría, lo tenéis también en el chat Y para la gente de Youtube tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? Antes de nada, a mí esta gente no me está pagando ni nada Simplemente pues tengo una cierta colaboración que si descargáis pues Ya ellos me dan un cierto porcentaje, ¿no? De beneficios o no sé qué movidas, pero vamos Por lo demás a mí no me están pagando ni nada, directamente ellos Así que simplemente me ha parecido, no hago colaboraciones prácticamente Con ningún juego O una, porque son juegos que no me gustan y no me llaman la atención A mí juegos de categorías de AAA y cosas así A mí obviamente no me hacen ningún tipo de colaboración Porque soy un streamer muy pequeño o un creador de contenido muy pequeño Pero sí que es verdad que ciertos juegos de indies O juegos que son un poco pochos O juegos que a lo mejor no son tan pochos Pero a mí no me llama la atención porque es un género que a mí no me atrae mucho O cualquier cosita de estas Pues no lo suelo traer Además que ahora mismo tengo muy poquito tiempo Y el tiempo que quiero dedicar es a los juegos que a mí me gustan de verdad Y no a juegos que... Porque por ciertas colaboraciones y tal Pues lo quiero enseñar aquí y tengo que perder yo un tiempo en enseñarlo y demás Entonces... Ya os digo que no... Que no pierdo tiempo en juegos que no me atraigan Este... Tiene mecánicas como típico juego de móvil Pero hay una peculiaridad de este juego Que es las batallas medievales que tiene Y está interesante Me recuerda en cierta parte a Raid... ¿Cómo se llamaba? El Raid Legends o algo así No sé, algo así Es más, creo que tengo que seguir como una especie de tutorial ahora mismo Así que vamos a hacerlo A ver si me deja Desde aquí Vale, a la batalla Vale, vamos a ver Vale, aquí tenéis por ejemplo la batalla A mí el texto me da igual Vale, y aquí tenemos las tropas aquí abajo a la izquierda Tenemos tropas, ¿no? Vale, frigo, gracias Lo recomiendo Vamos a verlo ¿Lo voy a abandonar? No lo sé Yo... Ojalá lo abandone También te lo digo, ¿eh? Porque tengo muy poquito tiempo Tengo Tarkov Tengo Total Huevo Hammer 3 Tengo el Conqueror of Bleed Y tengo el For Honor Ojalá lo abandone O sea, vamos a jugarlo ahora Y a lo mejor los próximos días no lo sé si lo voy a jugar De momento quiero testearlo un poco Porque es cierto que no sé muchas mecánicas de este juego Y simplemente pues me ha llamado la atención Y por eso lo traigo Para enseñaroslo a vosotros también Vale, por ejemplo Tenemos nuestras tropas aquí, ¿no? Abajo a la izquierda Entonces lo que tenemos que hacer es Ir... Esto es como un ajedrez Tenemos que ir poniéndolo donde nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, si lo ponemos aquí Va a ir en esa dirección Si lo pongo aquí Pues va a ir en esta dirección Que es al soldado más cercano, ¿no? Pongo esto aquí Pongo este arquero aquí atrás, por ejemplo Y este arquero lo puedo poner aquí arriba del todo Por ejemplo Por cierto, la cámara Igual me la debería de poner... Yo qué sé Eh... Aquí, ¿no? O arriba a la izquierda Bueno, ahí mismo Me da igual Vale Vamos a la batalla Le damos a la batalla Y entonces es como que empieza, ¿no? Y nosotros no tenemos nada que hacer Simplemente nosotros La gestión de tropas Eh... La estrategia En qué orden Me acaban de matar al caballero Eh... La... El orden que queremos nosotros Poner las tropas en el ajedrez, ¿no? Dice por aquí Mi señor Hay obstáculos en el camino Ralentizará al enemigo Y permitirá a los arqueros Infligir daño adicional Vale Le damos a la batalla El caballero no lo ha reventado Los de la derecha son franceses Vale ¡Hostia! ¡Uf! Le ha faltado nada Le ha faltado nada Eh... Creo que voy a ponerme la cámara aquí En donde el botón de la batalla Que creo que es donde menos molesta La cámara Vale Eh... Vale Esto lo voy a mover Debería de poner este aquí Y... ¡Uf! Pi, 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 pi A ver ¿Este le da aquí? No ¿Y aquí? Vale Desde aquí sí Y desde aquí también le da a este tío A ver aquí También Entonces si lo pongo aquí Pero esto lo voy a poner aquí más adelante Para que me vengan a por mí No vengan a por el que está más débil Vale Vamos a ver Te va a durar hoy el juego ¿Por qué vas? Vale Perfecto Hay magos, eh O sea No es Full... Eh... Full tropas medievales Medievales de la... Era medieval y toda la movida ¿Qué es esto? ¿La batalla? A ver Vale O sea que también hay Por lo que he visto en algún tráiler Que debería a lo mejor Igual subo el tráiler Y un poquito contando un poquito el juego En YouTube Antes de enseñar estas batallas Para que... Mira, ya tenemos el sol El caballero ya lo ha resucitado No sé por qué Pero lo ha resucitado ya Lo que vamos a hacer es dejarlo aquí Atrás Y estos ya que empiezan a hacer el focus Al mismo, ¿no? Porque claro Si este lo pongo aquí Vale Vamos a intentar hacer el focus al mismo Este por ejemplo aquí Delante Vale Y ellos que vengan a por nosotros Pero es que... Buah, me van a fundir, eh A ver Es que el escudito tela, eh El escudito tela, eh No, pero es buena, eh Ha sido buena, eh Bien, 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 bien Va a resistir Va a resistir de puta madre Buenas noches, tú, Tron Nos vemos mañana Yo se lo espero con ansias Los dos grandes de Bethesda ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, Bethesda? Eh, los dos grandes Yo de Bethesda... El LL Scroll como mucho, diría El Falot ¿Van a sacar un Falot nuevo? Este, a ver Este va para esta dirección Quizás Podríamos meter este aquí Y este aquí quizás Y este aquí Buah, nos van a follar, eh O Podríamos aprovechar Porque desde aquí Espérate un momento Desde aquí arriba también le dan A ver este Vale, vamos a probar así Porque claro Si lo ponemos este aquí También le he dado O este aquí Y este que tarda un poquito más en ir Vale, vamos a ver ahora ¿Sale el 5? Primera noticia, eh No sabía que venía El nuevo Falot, eh Hostia, 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 hostia Han cambiado el Tarchet No me jodas, cabrón No me cambies el Tarchet, hombre Madre mía Madre mía Madre mía Esto no me lo paso ya ¿Esto qué es? ¿Qué locura es esta? Se parece a un Tarch Defense Eh... Sí Sí Podríamos decir que sí Eh... Nos costaría volver a jugar No, terminar A ver Vale Igual está la... ¿Ponen la dificultad o algo? Es que teníamos que pasarnos todo esto Esos son tres rondas Vale, a ver Eh... Esto es la campaña Hay PvP ¿Vale? Está la torre de pruebas también Y esto es PvP Vale, a ver Un momento Tira para atrás Quiero ver un poco el tema de los cuarteles Y todo eso Nuevo edificio disponible La forja A ver La forja, la forja Está aquí a la izquierda Producción Ah, y se equipan los soldados, eh Mirad Os lo enseño Por ejemplo Si yo ve a mis héroes ¿Vale? Y yo quiero al caballero este Le puedo equipar la... Una espada O le puedo equipar otra... Otra arma ¿No? Eh... Igual que la armadura El casco Y estos dos objetos que están bloqueados No sé qué es A la mano izquierda Eh... Le puedes meter también un escudo O cualquier cosita El arco pues lo mismo, ¿no? Le puedes cambiar el arco O la ropa, etc Y... Y se cambia O sea Lo que para reclutar soldados nuevos No sé qué tengo que hacer A ver En el siguiente nivel Capacidad Y... Eh... 25 de esto De por hora No tengo mucha idea Para mejorar necesitas 490 monedas Eh... Y el cabildo a nivel 2, ¿no? Tienes que subir los siguientes edificios El cabildo, ¿cuál es? Este, ¿no? Que esto... Eh... Para desbloquearlo Tienes que... Eh... Completar toda esta serie de misiones O batallas Porque se... Se supone que te han invadido, ¿no? Vale La academia lo mismo, ¿no? Pero es que igual son más fáciles, ¿no? Ah, no Es todo O sea, una vez que completes esto Hostia A ver Esto también es lo mismo, ¿no? Buah... Pero es difícil, ¿no? Me jodas, cabrón Y el taller igual Mmm... Bastante chungo, ¿no? ¿Con solo 3 soldados? Ay, mira También puedo coger La granja Sí que la tengo desbloqueada Y... Eh... Cada cierto tiempo Eh... Se va reuniendo ahí el pan Eh... Porque es pan esta mierda, ¿no? Creo Bueno, es uno de los recursos principales que tenemos El pan El oro Y las gemas que son, digamos Eh... El P2Win Diríamos Que puedes acelerar esta movida O sea, que... Supongo que puedes acelerarlo con... ¿Ves? Con... Con gemas ¿Vale? Eh... O sea, que puedes hacer... Eh... Vamos, eso es P2Win Pero vamos De aquí a Lima Vale Eh... Más cosas Vamos a tener que ir a la batalla O sea, no queda otra No tenemos muchas opciones Porque no podemos conseguir más soldados, ¿no? Para la batalla en cuarteles Estos son los héroes que tenemos Máximo de nivel de héroes No, máximo de nivel de héroe ¿Este qué le pasa? Ah, coño, la espada Equipar Ya está Está equipado Sí Eh... Tengo nivel 3 Con cada uno de ellos Eh... Rango novato 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 Escuadrón Tamaño máximo de tu escuadrón En batalla Son 3 Potencia máxima de tu escuadrón En batalla Es 40 Y tengo 36 Tengo 40 Y no puedo reclutar Ahora mismo Me jodas, cabrón Nivel actual Límite actual Del nivel de héroes En el cuartel En el nivel 10 Pero los tengo a nivel 3 ¿Puedo farmear de alguna manera? Crea una espada Hostia, es verdad Que puedo crear A ver Siguiente nivel Velocidad de producción A ver, espera En la forja Producción Ah, vale Se está creando ya Una espada nueva Vale A ver, a ver, a ver Eh, bueno tío Voy para cama Ya te diré algo Cuando tenga el Conqueror Eh, ready Vale, Tiberius, tío Eh, seguramente mañana Mañana esté por aquí también Con el Conqueror Blade Posiblemente Off stream Grabe Total Warhammer 3 Tengo ganas también De darle al For Honor, eh Y el Tarcob Hace mucho también Que no le doy Pero For Honor Empezó nueva temporada Y también le di muy poquito Porque me he enganchado muchísimo A Conqueror Blade La verdad El 13 de la estructura Se instala aparte O viene incluido No lo sé Vale, tenemos ya Un arma nueva Vamos aquí Y podríamos Poner la nueva espada A ver Hostia La vamos a notar esta, eh Mucho más daño ¿Y puede el arquero Cambiarle por la espada? No No Su Su esto es Vale Pues nada Vamos al lío Batalla Aquí Vale Ahora tenemos más poder Pero deberíamos de Ponerlo Lo más Lejos posible De los demás Quizás Podríamos baitear Con estos, ¿no? Sí Vamos a ver Si no funciona Claro Es ir probando Un poco también No, mira Al final viene Aquí A darme contra el otro Guau, guau, guau Cómo se lo revienta Vale Esta vez Vamos a poner Este detrás Y este delante Y este Que venga por aquí Vale Vamos a ver Si funciona Vale Vale Vamos bien, eh Este Uf Lo que pasa es que los arqueros ahora están muy tocados Nada, tengo que ponerlo aquí Y lo más atrás posible ¿No? Sí Ahí mismo Vale, 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 vale Hostia Menudas hostias mete Menudas hostias mete Nivel 4, 4, vale Han subido nivel Y hemos desbloqueado algo Algún edificio nuevo A ver Puede que sí, ¿no? O no Tengo minas El laboratorio por aquí Nada No creo que no hemos desbloqueado nada No hemos desbloqueado nada, tío Vale, va Seguimos Eh, se van curando Imagino, ¿no? Sí, vale, vale ¿Eso qué? ¿Eso qué hace? ¿Puedo meterlo esto por aquí? Hostia, no No puedo disparar a través de Vale Pues los voy a ir metiendo aquí De una Son muchos, eh Buena, eh No, no, hombre No, qué cagada Qué cagada No, el de la espada Tiene que ir a por el escudo No voy a poder pasarme esta ronda ¿Puedo tirar retirada? Salir de la batalla Sí, sí, sí Puto A ver Oh, pero desde aquí Vale, esto lo hemos hecho bien Esto lo hemos hecho bien El guerrero no lo han fundido Lo bueno es que puedes seguir luego la partida de esto O gestionar un poco el tema del pueblo desde el móvil Entonces A mí siempre El tema de los juegos que son en PC y en móvil O sea, que puedas jugar en PC Y luego gestionar ciertas cositas en el móvil A mí eso me molaría Que en Tarkov lo confirmaron Esto, mira Lo voy a poner aquí Esto voy a ponerlo aquí Y para adelante Uf ¿Buena? ¡Vamos! Me lo revientan ¡Hostia! ¿Por qué cambias el Tarchet? No me jodas, cabrón Vamos, hemos ganado Hemos sacrificado al caballero Pero no quedaba otra Le trazan un par de casillas Para que tarden en ir Podría ser buena idea Pero bueno Ya era la última ronda O sea, que no pasa nada Y coge la experiencia O sea, que da igual que muera Por lo que veo Vale, de momento tenemos Aquí sí que vamos a perder Porque tenemos 51 Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Tengo menos potencia Que el enemigo Pero vamos a intentarlo Estos No puedo retrasarlo más Que esto sería el momento Que más tarda Vale A ver, a ver ¿Puedo hacer? ¿No puedo guardármelo? No, no puedo guardármelo Digo, a ver si no Pero no, no ¿Por qué no lo subes con el nivel Con el oro? El oro sirve para otras movidas Creo O sea ¿Se puede? ¿Se pueden subir? Hostia Buah, dime que no hay escudos Luego Dime que no hay escudos En el siguiente asalto Me cago en su Buah, que va, que va, que va, que va Que va, que va, que va Vale, 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 vale Tengo 385 de oro A ver ¿Puedo subir? Hostia Arco un curado Este tiene más potencia Aunque este es nivel No, nivel 5 Uy Ah, será para Para forjar, ¿no? ¿O no? Ah, sí, sí, sí 37 segundos Dale ni Donde Donde pone nivel Hostia 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 El P2Win Cómo va, ¿eh? Tokens de los héroes Tokens de los héroes Eso no tengo nada yo aquí, ¿no? Hombre Vale, me los puedo subir entonces Pero si es un poco PetWin, ¿no? Vale, vamos a probar así A ver Es que ahora me lo iba a pasar Pero vamos Con la puta del nado El arco nuevo A ver Hostia Hostia El oro es moneda normal Sí, sí, sí Vale, vamos a ver Ahora vamos Vamos Está ahí sobrados Guau Y yo creo que el otro juego que tengo Para enseñaros también Que me tengo colaboración con ellos Yo creo que os va a molar más aún, ¿eh? Que este Y va del mismo Va un poco del mismo estilo Pero Creo que tiene otro ya Otro toquecito, ¿eh? Ya os lo enseñaré Ya os lo enseñaré Mañana os lo enseño Hostia, ¿cómo se ha quedado? Vale, ya salto tres Hemos ganado Let's go Esto Vale Seguimos teniendo más potencia Este hijo de puta No, no, no Cagada Ni de coña Ni de coña Voy a ver a jugar No, no se acerquéis, cabrón No puedo seguir Otra estrategia Es que si hago Más al medio Es que van a tirar para adelante Claro, si yo hago así Es que debería de venir Ya para mí, ¿no? ¿Tú crees? Mira, me voy a meter aquí, tío Así ya Así No fallo Ufff Uff Ostia ¡Hostia! 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 Sí, sí, buena, pero ¿ahora qué coño hago? Vale, a ver También hay que contar que este es nivel 5 y este es nivel 2 O sea, que este va a ser eliminado muy rápido Este Podríamos utilizarlo por aquí Este tendría que ir hasta ese cuadro Tendría que ir hasta este cuadro para dispararle, ¿no? Pero también contamos que va a venir hacia nosotros Este también lo mismo Y este Se va a meter la primera, hostia, no Voy a meterlo más atrás Este, aquí Vamos a ver Ya, ya lo sé que no tienen escudo Pero meten unas hostias que flipas Y no tengo visión Mira, mira, mira El primero va a caer, ¿eh? El primero arquero ¿Vamos? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! GG Nivel 6 A ver Tengo algo nuevo Es que nos avisan cuando tienen desbloqueado algo La mina 100 de oro Por hora Y el P2Win está ahí, ¿eh? El P2Win está ahí Y tienes un límite de batallas Que es el pan ese que tienes Ah, casilla nueva por cero A ver Esta ya vale dinero Vale Y puedes crearte aquí el hierro, ¿no? Pero el hierro Creas hierro de la nada No necesitas ningún tipo de recurso Vale Vale Seguimos ¿No lo pasamos ahora o qué? A la batalla Cómo se huele el P2Win, ¿eh? ¿Lo leis? Huele a P2Win, ¿eh? Por lo menos está limitado el nivel, ¿eh? También lo digo Que podría ser más hardcore Entonces Tú con el oro Te puedes subir el nivel de los personajes Igual que el resto Pero bueno A ver Pa'lante El espadero se los tiene que cargar Hostia Van con putos martillos, ¿eh? ¡Wow! Necesito soldados nuevos, tío ¿Cuándo me lo van a dar? Los tíos serían ir A por el... A por este Espérate Y este Lo meto por aquí A por el nivel más bajo No me cambie ese Tarchez Me cago en tu puta madre ¡Oh! Guay, el asalto 3 No me lo paso, ¿eh? Ni de coña, cabrón Tienen putos escudos, tío Vamos a intentarlo ¿Qué hago en mi vida? ¡Oh! Nada, me van a fundir Nada, nada, sin placer Nada, sin placer Me van a aumentar los arqueros, ¿eh? El daño Basta de tonterías Estoy perdiendo pan Pero bueno Como me lo van dando aquí ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? 100 por hora de pan Está bien Que eso son 10 batallas, ¿no? ¿Cuánto es cada batalla? ¡Hostia! Tengo a Conrad ¡Hostia! Equípate Equípate, cabrón Tengo a puto Conrad ¿Cuándo lo he desbloqueado, loco? Me lo subo de nivel Subir a nivel 10 ¿Y cuánto dinero tengo? Vale Y un arquero Este Nivel 10 ¡Hostia, no! No, no, no El Petwin no Me está incitando al Petwin No quiero Petwin Vale, tenemos 4 hombres ahora, ¿eh? No sé cuándo lo he desbloqueado, la verdad Vale, quitamos esto Luego en el PvP y todo esto Tiene que estar bastante guapo, ¿eh? La verdad El juego tiene chicha, ¿eh? Tiene chicha Lo que pasa es que ahora mismo Acabamos de empezar y es muy básico Pero el juego tiene chicha, ¿eh? Os lo digo ya, ¿eh? No, no, no No es una tontería Es un... No es muy... ¿Por qué no me ha puesto el... Me cago en su puta madre Ah, me lo puedo reservar Para los próximos asaltos, ¿no? Me lo puedo reservar, ¿no? A ver ¿Por qué no me deja? Número máximo de unidades calcadas ¡Ah! Hay un nivel máximo, tío O sea, un nivel máximo, no Un número de unidades máximas La reputa madre, cabrón Me jodieron Vale, pero he subido los... He subido los... Los arqueros O sea, que debería de pasármelo esto Pero... Pero vamos De free O no Igual no, ¿eh? Igual no Mucho escudo, ¿eh? Igual tendría que cambiar un arquero por el otro de la espada Por lo menos en esta pelea En... En este asalto Porque ahora mira A ver, no, espera No, 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 no Claro, me han matado uno Puedo poner al otro Vale, 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 vale De chill, ¿eh? De chill Pero vamos a empezar a pegar ahí Pam Sí, sí Se acaba Conrad De surfer Bien, bien Fácil Fácil, fácil Sobraos De puta madre Hostia Sí, la mierda ¿Os gusta el juego o qué? ¿Esto qué es? Eso se desbloquea Completa la pelea 1.13 1.13, ¿cuál es? ¿Para tener el PvP desbloqueado? ¿Cuál es? ¡Ey! Un taller Ah, para crear armaduras Sí, 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 sí Y espadas ¿Pero cuánto hierro tengo? ¿Dónde lo pone? Ahí hay hierro Ah, hostia Qué cabrones, ¿eh? Te están incitando aquí A que te gasten las gemas Pero bien, ¿eh? Hijos de puta, cabrones Qué malos sois Qué malos sois Estoy diciendo que no sé si es el otro Mañana, mañana No te preocupes No se va a ir el juego Lo que pasa es que este es free to play El otro no es free to play, ¿eh? Tengo que decirlo Pero es Es bastante mejor A mi parecer O sea, visualmente es mucho más bonito también Vale Vamos a crear una armadurita Y un casco Y en teoría debería de ser mejor, ¿no? ¿Dónde ponen los stats? De la armadura que estoy creando ¿No me lo pone? ¿En ningún lado? Hombre Que menos, ¿no? Para saber en qué me estoy gastando yo mi hierro Y mi dinero Vale Conrad No Eso no Quiero hierro Más 21 de salud Más 15 de armadura Más 1 de daño Y más 4 de poder del héroe Perfecto ¿Se lo he equipado ya? No Equipar Y este Puta madre Se lo equipamos Mira, mira qué bonito Qué guapo, ¿eh? Dios Vale, ya tenemos un guerrero ahí a tope Vale Seguimos Esto lo pillo Esto lo pillo Como quieren que esté aquí enganchado Me entiendo hierro, ¿eh? Perros Me cago en Dios ¿Y esto qué es? Hostia Esto es mi inventario Vamos a terminar esto Y me piro Que ya estoy cansado Vale Solamente 3 soldados podemos poner Aquí hay Uno de escudo Un arquero Y uno espadachín Necesitaría uno con escudo, ¿eh? Como tenga Petu Win Lo que sea El otro me El otro creo que no tiene Petu Bien, ¿eh? Vas Lo que pasa es que no sé si tiene PVP Este sí que lo tiene, por ejemplo El otro no sé si tenía PVP No lo recuerdo Mañana os lo enseñaré Vale Aquí Creo que renta Dejar los arqueros Pero voy a poner los arqueros En el otro lado Quédate Y está aquí Para que vengan a por este Sí, 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 sí Sí Vamos Lo ganamos Lo que pasa es que el siguiente asalto Estamos jodidos Estamos jodidos Hostia, la armadura aguanta, ¿eh? Se nota la armadura, ¿eh? Buah, pero el tercer asalto ni de coña Ja, ja La armadura se nota mucho, ¿eh? Creo que lo voy a poner De principal Porque me aguanta más Para que los arqueros hagan daño Vamos a darle otra Sí, sí, voy a hacer eso Aguanta más El problema Vale, vamos a ver ¿Puedo quitar este? Lo puedo quitar Creo que así sería lo conveniente ¿Vale? Ahora sí que está un poco jodido Son tres escudos Son tres escudos, ¿eh? Vale, bien, bien, bien Vamos, coño Tiene pinta que determina Tú si lleva espada y escudo O va más DPS Y tiene pinta No, pero aquí arriba No sé si te has dado cuenta Mira, a ver si lo veo ¿Esto qué es? Lo de Lox Ah, el daño ¿Qué has hecho en cada asalto? Hostia Mira ¿Dónde lo ponía? Mira, me queda aquí esto Hostia, el siguiente es duro, ¿eh? Espérate, espérate, espérate El siguiente es muy duro, ¿eh? Tengo que subir Eh Los héroes Tengo que subir este Hostia El 9 Igual le meto la armadura a este tío ¿O qué? O le quito la espada Este le quito Le pongo esta Y este le pongo esta espada Vamos a probar así Nueva receta Nueva receta desbloqueada Más que la de ¿Esto qué es? Ah Esto si era para el arquero Hostia, cabrón, tío Cómo Cómo les gusta Tocarme los cojones, ¿eh? Cómo les gusta P2Win, P2Win, P2Win Hola, P2Win Qué flipas, ¿eh? No sé Al final me lo bajo, dice Pues utiliza mi enlace Guárdate Vale Quiero ahora poner esto A los arqueros A ver si se nota Ah, coño, espérate Que me puedo farmear Claro Lo que pasa es que tengo que esperarme Eso lo haré desde la cama Me puedo craftear otra vez Esta armadura, claro Pum Para que me aguanten los dos bien, ¿sabes? Lo que pasa es que me toca esperar Porque claro Si quiero acelerarlo Pues toma gemita Y te la metes por el culito ¿Sabes? Si quieres acelerarlo, claro Guiño, guiño Me tengo que esperar Así que toca esperar, chicos Eh, oro Dame oro, cabrón Dame oro, cabrón Hijo de la gran chingada, cabrón Guau Guau Voy a poner otro arco ¿No? ¿Sí o no? Sí ¿O no? Hostia, ¿esto? Crea coleto de cuero Ah, ya lo 19 Ah Hostia Necesito más huecos, eh ¿Me meto 10 euritos? Hostia puta, tú Que me parto los cojones La madre que lo parió, tú Eh, no Simplemente Mira, aquí lo tienes Vas Eh, simplemente lo descargas Desde aquí Desde ahí Y ya está Voy a poner esto aquí Y la espada Puedo hacer otra Tengo que seguir farmeándome esta El hierro me beneficia farmearme hierro ahora mismo Porque esta espada es la buena, ¿no? Realmente 43 de daño A ver la otra Hostia, mucho más Incompatible Ahí me lo puedo poner Pero la velocidad de ataque Baja, ¿no? No, no, no Vamos a dejarlo así Vamos a pelear así Porque yo creo que No lo pasamos Sí Deberíamos de pasárnoslo Más de 100 de 100 de poder Le superamos Vale Y recordad que esto Lo tenéis también en En el móvil O sea, podéis jugar Mientras que estáis de Chile En Tumbados O en el móvil Jugando O lo que sea Vale Tenemos A este Le vamos a meter Lo reservamos al otro Vale Vamos a probar así Hostia Fuera 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 Hostia Dos arqueros Fuera Uuua Asalto 3 Qué locura, ¿no? ¿No puedo meter este? Vamos Vamos Pasada la ronda Puta madre Esta mierda vicia, ¿eh? Y el tema de la gestión de De farmeo y de armaduras Y todo eso, la verdad que está también guapo, ¿eh? Me quedan Hostia, me queda poco para ir al final, ¿eh? ¿Qué hago en mi vida? Esto está viciándome Me quiero ir a mi puta cama ya He nacionado, ¿no? Son demasiados, tío De verdad, solo me dejan tres soldados, esto Es que quieres que te diga Mira, ves, aquí pone el triángulo De lo que funciona, ¿contra qué? Por ejemplo, el arquero Contra el espalachín es bueno El espalachín es bueno contra el escudero El escudero es bueno contra el arquero Vale, a ver Voy a quitar este Voy a poner a contra el bueno Lo metemos aquí Y nada, vamos a ver Qué tal funciona así Vale Hostia No, 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 no Vamos Pero bueno, se ha salto dos Estoy jodido Ah, tengo este también Vamos a ver qué tal No le da tiempo Son demasiados Dividiría de poder, ¿eh? Espérate Tengo la nueva espada, ¿eh? Me voy a sobarla hasta mañana Hasta mañana, Ekal Muchas gracias por el prime Y por pasarte por aquí, tío Muchas gracias Nos vemos mañana si estás por aquí Que voy a estar con Conqueror Blade Y... Y estaré por aquí Así que muchas gracias por pasarte, tío Y estar aquí un buen ratete Que si has estado todo este rato Estás mucho rato Me alegro de que estés por aquí Vale Esto no hay más O igual aquí Y para Para que vean perdido el tiempo Igual que coger un poquito de daño del arquero No está tan mal, ¿no? Va, así Vale 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 No, pero está aquí Sí Sí, vamos así No, no te vais para la derecha Tu puta madre Vale Sí, sí Sí que llegas bien, ¿eh? Vamos Puta madre Next Mucho arquero, ¿eh? Ahí Lo quito sin querer Menos mal que me avisa Vale Wow, wow, wow Vaya mitralletas Hostia ¿Por qué? ¿Por qué no dispara a ese? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Wow, wow, wow Una casa nueva Vaya, sí Vaya una casa nueva Tiene que adelantar el guerrero Para que te use A ver, vamos a probar de nuevo O no tenía campo de visión a lo mejor, ¿eh? Aquí ha ido bien Aquí por lo menos Se ha pillado un par Vale Aquí Quitamos este Metemos este Pero este Aquí No tiene visión Aquí sí Hostia Estamos jodidos, ¿eh? Ni de coña Chungo, ¿eh? ¿Por qué la 1.3 o qué es? Estoy en la 1 Ah, vale El 1.3 es esta de aquí Una vez que termines eso Tienes el PvP desactivado Oh Eh, eh, eh Escudos y martillos Joder, puta Dímelo antes No, antes de que me desespere Hijo de la gran Quiero cancelar esto Gua, es que te pone nervioso, ¿eh? Te termina diciendo Dame otro huequito Dame otro huequito, ¿sabes? Hijo de puta Me cago en su puta madre, cabrón Hijo de puta Esto para viciar Esto para viciar mientras que estoy cagando Está bien, ¿no? No, ya tanto Clash Royale Y tanta mierda, coño Vale, esto me lo voy ¿Lo puedo? A ver Este Para craftearme esto Y esto para ir crafteando Más madera Me cago en la leche Lo que no sé Para reclutar nuevos héroes y todo eso No sé cómo funciona todavía Vale, aquí se lo quito Este señor Claro, con el escudo Podemos ya más Jugar más, ¿eh? Hostia Voy a morir De no dormir, tío No, no, no Esto ya es otra cosa Puedo hacer Que se vea alguno esto, ¿no? Demasiados Oh, oh, oh Hijo de la gran puta 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 Chicos Lo dejamos ya por hoy, ¿eh? Una y media de la noche Este puto juego, cuidado con él, eh Es puta droga, es puta droga Cuidado con él, eh Lo dejamos por ahí Ya lo intentaremos Terminar en otro día Eh, el juego mola, eh, el juego está chulo La verdad, pero tiene Pizcas de que son Un poco hijos de la gran Y quieren que te vicies aquí Como un puto jonki Así que cuidado, eh, cuidado con lo que hacéis con este juego Que Puede ser puta droga Así que lo dejamos por aquí Eh, para la gente de Youtube Tenéis el enlace de este juego en la descripción Eh, dejar un buen like Suscribiros y dejarme en los comentarios Que os ha parecido este juego Y a la gente de aquí de Twitch, pues también que os ha parecido el juego Vale, esto lo dejamos aquí Chao, chao